Bueno, ahora nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Presidencia de la mesa directiva caerá en manos del Partido Acción Nacional. Dicen, imagínense, en lugar de decir que le corresponde o que se tomó un acuerdo. Bueno, dicen que va a caer en manos del Partido Acción Nacional, Uyuyuy, que mello, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, tú tienes información y los detalles. Buenas tardes. ...del Partido Revolucionario Institucional. Y esto se debe a que se ha tensado la relación entre ambos grupos parlamentarios a raíz de las declaraciones que hace su coordinador referente a Margarita Zavala. Y esto no cae bien, Eduardo, porque da la casualidad que le corresponde al Partido Acción Nacional en el segundo año de la legislatura la presidencia de la mesa directiva y le corresponde al PRD la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Esto qué quiere decir? Que PAN y PRD van a tener a su cargo los dos órganos más importantes dentro de la Cámara de Diputados. Y evidentemente los priistas están preocupados porque temen un revanchismo político como consecuencia de las declaraciones desafortunadas de César Camacho Quirós. Al interior del Partido Acción Nacional hay varios candidatos, pero en realidad se ven solamente dos personas que pudieran presidir la mesa directiva. Estamos hablando de los diputados federales, el diputado panista Jorge Triana, y el diputado panista y vice coordinador de los diputados Federico Doric. Aunque el día de hoy en algunos medios de comunicación se mencionaba que el coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, también estaría interesado en presidir la mesa directiva. De ser así, tendría que dejar la coordinación del grupo parlamentario y evidentemente esto abriría un espacio al consenso interno del PAN para nombrar un nuevo coordinador. Esto se resolverá la semana que viene, Eduardo, porque tienen la plenaria los diputados federales del PAN en un lugar por definir y sin lugar a dudas será muy importante que quien llegue a la presidencia de la mesa directiva sea un político que pueda llevar con buenas manos, con mano firme, pero sobre todo con manos de acuerdo parlamentario, este año tan complicado. Temas difíciles, bueno, está el tema ahí de la marihuana, está el tema del presupuesto, está el tema de una nueva ley para la calidad del aire, y está evidentemente en el ánimo de todos los mexicanos, todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. Así se ve el panorama para la próxima semana, Eduardo. Juan Carlos Arraga Sarmiento, tú como analista político del periódico El Punto Crítico, ¿cómo visualizas como analista la llegada del Partido Acción Nacional a la dirigencia de la Cámara de Diputados, por un lado, y por el otro, el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ves que nos anuncia el señor presidente Enrique Peña Nieto, que prácticamente seis millones de jóvenes afiliados ya al Seguro Social, y esto entra en el panorama de los empleos, por un lado, pero la realidad que está viviendo el Instituto Mexicano del Seguro Social es que no tienen, por un lado, medicina para todos los afiliados que ya pagaron el servicio, que no es una dádiva o una concesión graciosa que nos haga el gobierno federal a quienes pagamos el Seguro Social, porque ya se pagó por anticipado, por adelantado el servicio que deben prestar, y resulta que no tienen capacidad para atender a los usuarios del mismo servicio, aquellos que ya han pagado. ¿Cómo lo analizas y cómo lo ves, Juan Carlos? Eduardo, mira, pasa por tres pistas. La primera pista es la del presupuesto, y esta es una papa caliente para quien presida la mesa directiva, sea del partido que sea, por una sencilla razón. El año pasado, Eduardo, recordarás que hicimos mucho análisis ahí en el punto crítico sobre si en realidad iba a ser un presupuesto base cero. Bueno, pues los que saben del tema están comentando que si el del año pasado fue un presupuesto base cero, este va a ser un presupuesto con números negativos. Esto quiere decir que los recortes presupuestales van a estar a la orden del día, y sin lugar a dudas, una de las instituciones, como muchas, que va a estar afectada por estos recursos que van a la baja, será el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí hay un problema, y el problema es de operatividad, y eso va en la segunda pista. Como tú bien sabes, y lo bien lo comentas en el Seguro Social, bueno, pues si algo hay es escasez de medicinas, y por otro lado está el tema de las pensiones. Ya ahí el dinero no va a alcanzar para lo de las pensiones. Es un tema que seguramente los diputados tendrán que revisar con lupa porque no pueden dejar en la indefensión a personas que legítimamente, bajo otro esquema, ganaron esa pensión. Y además que ya pagaron el servicio por anticipado, te voy a decir. Además, ya les hicieron los descuentos correspondientes de ley. Y la tercera pista, Eduardo, es una pista que el presidente, el nuevo presidente de la mesa directiva tendrá que cuidar. ¿Cuál es? La intromisión de la Secretaría de Hacienda. Hay muchas leyes en el Congreso mexicano que no pasan porque llegan los asesores, ni siquiera los subsecretarios, los asesores de la Secretaría de Hacienda, y las vetan porque van a tener impacto presupuestal. Sean leyes benéficas para los mexicanos o no. Y evidentemente esto ya generó un descontento en la mayoría de los grupos parlamentarios, menos el PRI y el verde ecologista, que están muy alineados con lo que dice Hacienda. Sin lugar a dudas, el nuevo presidente de la mesa directiva tendrá que tener mando firme para dejar de lado a estos asesores para que no estén vetando leyes, porque están intromisiendo una función fundamental. El legislador tiene que legislar y el gobierno tiene que acatar las leyes que salen de la legislatura. Y aquí los asesores de los secretarios, del secretario de Hacienda y de los subsecretarios, se dedican a vetar leyes. Esa es la realidad que se debe venir, Eduardo. Y que es fuerte, porque el Ejecutivo no está ejecutando las instrucciones que les da el Congreso de la Unión. Fíjate que hoy tuve entrevista con dos quejosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que me dicen que simplemente dejaron morir a sus parientes, los médicos y la misma institución, porque ni pudieron hacerle los estudios necesarios, porque no tenían manera de hacerlo, estaban sobresaturados y no había posibilidad de hacerle los estudios, por un lado. Y por el otro lado, simplemente no les daban medicamentos. En el caso de uno de ellos que padecía del corazón, se quejaba de dolor muy fuerte y le decían que era algo natural y simplemente no le estaban dando absolutamente nada. Yo no sé si Miquel Andani Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegue algún día a tener un problema con un pariente suyo, como para que también se lo dejen morir, ¿no? O al presidente de la República. Sería necesario poner las barbas a remojar porque aquí medio mundo está muriendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco infinitamente el favor de tus comentarios y la información. ¿Tienes algún último comentario? Sí, Eduardo. El tema del seguro social no nomás es un tema propio del seguro social. En el Issste está ocurriendo lo mismo, en los hospitales de la Secretaría de Salud ocurre en mayor magnitud. Es lamentable cómo el sistema de salud a nivel nacional está en crisis y ninguno de los secretarios encargados hace nada para resolverlo. Te voy a decir que lo grave es que los dineros están pagados por anticipado por todos los trabajadores. ¿Quién se lo pilló? ¿Quién se lo robó? ¿Quién lo maladministró? Simplemente no han definido absolutamente nada y siguen en la total impunidad. En la próxima semana, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, vamos a darle seguimiento toda la semana a este tema. Por favor, yo te pediría que a los diputados encargados pudieras platicar con ellos como para que participen en una mesa de debates o simplemente nos tomen la llamada para comentar al respecto. Así será, Eduardo. Como siempre, un gusto saludarte a ti en la victoria. Muchísimas gracias.